Hoy les traigo otro video de cactus y suculentas. En este caso les traigo estas suculentas. Digo, estas cactus. Es que tengo unas suculentas aquí por si ves. Estas suculentas se me secaron porque las tengo directo al sol. Y los cactus, como ustedes saben, van directo al sol. Entonces quise meter suculentas con cactus, pero las suculentas se secaron. Entonces solo tengo estos cactus. Sí, los que les quería enseñar hoy, miren. Que está en tiempo de floración. Y la pueden polimizar, pero vienen las abejas y ellas lo hacen. Así que dejaremos su trabajo para ellas. Para que no se cierren, porque si no se cierran. Y ellas ya no van a tener. Bueno, abren, pero aún así. Miren esto. Este cactus lo mostré como hace unos 3 años, 4 años, no recuerdo. Y no tenía todo esto de higuelos aquí. Pero no se los he quitado. Solo separe uno que lo dejé allá, miren. Hace un año. Y otro que tengo otra maceta, pero va a seguir floreando, miren. Muchas flores. Y esta también florea bien bonito. Y hay unas flores rojas, rojas grandotas. Más grandes que ella. Pero miren como es de peligroso. Así que tengo a mi gato y lo tengo separado del gato. Pero miren, hasta el más pequeñito está floreando, de hecho, miren. Aquí. Ese solo tiene punta. Pero este de aquí, vienen sus flores. Y este ya floreó. Y ese florea todos los años, miren. De hecho, aquí tengo los... No les quité esos semestres que no dio semillas. Le voy a buscar, pero se me hace que no tiene semillas. Pero ahí tiene las flores. Bueno, les quería mostrar este cactus directo al sol. Está en esta pequeña maceta, miren. Ellos viven en poca tierra. Y su cactus, este cactus, su riego es una vez a la semana, sí. O hasta tres veces, tres semanas, solo una vez. No más. Y lo tengo directo al sol. En el desierto, así viven ellos. Sin agua, cada que les llueve. Y resisten hasta el invierno que empiezan las heladas. Ellos aguardan mucha agua acá adentro, así que. Este le riego un poquito más. Le riego como... A veces una vez en la semana. Pero porque no está en la tierra. Está en maceta, pero si tuviera tierra. Ese no... Si no quieres, no le riega solo cuando llueve. Pero este, como está en la pequeña maceta, Que no tiene humedad hacia abajo. Tiene que tener un poco de agua por semana. Así que es todo lo que les muestro ahí. Aquí están estos cactus floreciendo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!